Cada día, desde muy temprano, en algún lugar de Chile, un guaso, palabra que significa hombre de a caballo, se prepara para su trabajo diario. En silla, su fiel compañero. Descansado, alimentado y limpio, en momentos parten juntos a su jornada de trabajo, subiendo horas a la cordillera a buscar ganado, no importando frío ni calor. Caballo chileno, forjando Chile desde sus inicios. Conócelo, quiérelo, es tuyo.